Con más de 50.000 federados en Aragón, la caza supone unos 263 millones de euros sobre el PIB de Aragón y contribuyó al mantenimiento de unos 8.700 empleos directos. Un impacto económico que se queda sobre todo en el medio rural. El 28% de los cazadores, Esperanza Sánchez, llegan aquí a Aragón de otras comunidades. Así es, hoy no solo se han estrenado los cazadores residentes en nuestra comunidad. Aficionados llegados de País Vasco, Navarra, Valencia y sobre todo Cataluña han empezado hoy aquí la temporada de caza mayor. Según nos explican, el gasto medio diario de un cazador puede estar entre los 50 y 100 euros diarios. Una cantidad que llega a los 4.000 si hablamos al final de la temporada, la temporada completa. Unos gastos que se suman si tenemos en cuenta la comida, el alojamiento, los perros y el coto. Este, precisamente el coto, es uno de los gastos más importantes, que está entre los 200 y 300 euros que pagan estos cazadores y que puede llegar a superar los 1.000 si hablamos de otros cotos privados. Con estas nuevas señalizaciones se estrena la temporada de caza mayor, batidas de jabalí como las de estos cazadores en los montes de Arrés, aunque hoy cuesta ver a estos animales en el sur de la Jacetania. Y los jabalís, pues bueno, estos días ha habido muchos por aquí abajo, pero como ha caído bastante agua, esta semana pasada se han replegado y han cambiado de sitio. Son las capturas de hoy, incluido un corzo. Hasta 1.000 jabalíes se cazarán en el entorno de Jaca y a partir de octubre se abrirá la veda para la Cabra Montés, principal atractivo para los cazadores que acuden al maestrazgo. En Cantavieja, el turismo cinegético supone que hoteles y restaurantes tengan mayor actividad en los meses fríos. Cliente extranjero, francés, inglés, norteamericano, que vienen a cazar buenas piezas y lo que supone es una ocupación más importante en invierno, sobre todo en tres semanas, en temporada baja y además con un invierno económico bastante alto. Se arreglan abrevaderos para el ganado, se arreglan los apriscos, se arreglan los refugios que hay en el monte, en fin, se colabora con el Ayuntamiento desde la Sociedad de Cazadores y desde las asociaciones ganaderas para que esto revierta lo más posible en el medioambiente, claro. Pero el objetivo del Ayuntamiento es también conciliar intereses. La sobrepoblación, dicen, de cabras transmite enfermedades a los ganados del pueblo. Además, los ciervos y los jabalíes están mermando las cosechas en diversas comarcas de Aragón, por lo que desde las organizaciones agrarias piden que se intensifiquen los cupos de caza. Que se faciliten los permisos, pero fundamentalmente que se tenga un control efectivo por la administración del aprovechamiento racional de la caza. Es decir, que no entremos en aspectos oscuros, que no lleguemos a saber cuántas piezas se han cobrado, que no lleguemos a saber cuál es la población real. Es decir, para tomar una decisión de intensificar la caza tenemos que conocer la población real. El último censo de cabra montés publicado cifró en 2014 en 11.000 las cabras montesas en Teruel, tras duplicar su población en menos de una década.